Buenas, buenas, buenas. Soy Jugador de Amigos y bienvenidos a mi canal. Este es el primer video que hago este tipo, así que por favor tenganme un poco de paciencia y muchas gracias por olvidar. Hoy vamos a hablar del Escape from Tarkov. El Escape from Tarkov es un shooter hardcore irrealista que bordea la simulación. El juego consiste en entrar a algunas de las diferentes locaciones de la ciudad de Tarkov, lutear todo lo que podamos y salir por la zona de extracción. Una de las primeras cosas que aprendí de Tarkov es que al principio es casi tan frustrante como el Dark Souls, con la diferencia que acá cuando Moris perdes todo lo que llevas encima. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, me escucharon bien. Así cuando Moris perdes todo lo que llevas encima. Hay dos formas de ingresar a Radear. Una es como SCAP, donde te toca un personaje random con equipamiento random, y la otra es como PMC, que vendría a ser con nuestro personaje principal y el equipamiento que nosotros elijamos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si ingreso como SCAP, que me tocan cosas random, si muero, de última no pierdo nada mío. Además, el resto de los SCAP del mundo controlados por la inteligencia artificial no nos van a atacar a menos que nosotros los ataquemos. En cambio, si ingresamos como PMC, si muero, voy a perder todo lo que lleve y cualquier SCAP controlado por la inteligencia artificial que nos crucemos nos va a atacar ni bien nos vea. ¿Por qué hago esta aclaración? Controlados por la inteligencia artificial. Así como nosotros ingresamos como SCAP, puede haber otros jugadores que están ingresando como SCAP al mapa, y muchas veces te ven y salen corriendo porque quieren llevarte el día que te tienen, o a veces te matan porque quieren sacarte las cosas con las armas que consiguieron. Bueno, hay que lograr que como PMC, el personaje puede llevar un contenedor, se llama Alpha Container, el que viene inicialmente con la versión que yo compré, donde se pueden guardar cosas que si morimos igual te quedan. Pero suelen ser chicos, o sea, no entran muchas cosas. No puedo poner un AK, por ejemplo, ahí adentro. Normalmente ahí se guardan los medicamentos, y si encontramos cosas de valor, como por ejemplo, no sé, un Bitcoin que vale 200 mil dólares, lo guardamos ahí adentro. Así como existe la ley del PUG, que si el avión pasa por Puchinki hay que tirarse Puchinki, en el Tarkov parece que hay una ley que dice que si salís equipado, morís instantáneamente. Esta ley es infalible. Cada vez que salgo full equip, solo o con amigos, nos agarra un jugador súper equipado con armas silenciadas y nos cagan a tiros no sabemos ni de dónde. Hasta ahora todas las veces que salí full equip, creo que dos veces volví con armas, con vida. Esto es lo que están pensando. Entonces, ¿cómo haces? ¿Cómo no te volvés loco? ¿Cómo no te frustrás? Bueno, en realidad sí te volvés loco. Lo que hay que acostumbrarse a la idea es que vas a morir mucho, vas a perder muchas cosas, y ahí te deja de importar un poco lo que perdés, y empiezas a entender que no es tan difícil conseguir armas y dinero. Lo que sí es realmente difícil es conseguir armas muy buenas, como por ejemplo una M4 silenciada con mira, que casi me llegó el otro día cuando maté uno de level muy alto. Lo que pasa es que a los 30 segundos de lootearlo aparecieron los amigos y me eliminaron de esta guerra. Bueno, ¿cómo se consiguen estas armas? Dentro del menudo de juego, contamos con 5 NPC vendors que además de vendernos armas, balas, armaduras, medicamentos, etc., también compran las cosas que nosotros les vendamos, y además nos dan tareas, las tasks. Estas tareas venían a ser como quests que nos mandan por ejemplo a matar gente en un lugar, a extraer un ítem, ir a buscar medicamentos, dependiendo del vendedor es qué misión te da. Cada vez que completamos una de estas misiones nos da mayor reputación con el vendedor y además nos da las rewards que suelen ser dinero, los ítems, armas, etc., etc. ¿Para qué sirve subir de nivel la reputación del vendedor? Bueno, además de subir la reputación vos subís de nivel los vendedores a medida que llegas a cierto nivel de tu personaje y además del dinero que llevas invertido en los vendedores. Los vendedores tienen 1, 2 y 3 niveles hasta ahora por lo menos por lo que vi. Cuando accedes al siguiente nivel tenés disponible otras armas y otro equipamiento para comprar. Por ejemplo, en el segundo nivel de un vendedor puedes comprar una MP5 silenciada, cosa que no podrías comprar de otra manera y no se consigue como escape tampoco. Let's go! Bueno, creo que esto es todo por el video introductorio, por lo menos por ahora. Voy a dejar el resto del video para que vean las escenas de divertidas y de frustración que tuve y cualquier cosa o duda o pregunta me escriben en los comentarios. Muchas gracias. A ver tu personaje bien. ¡Uy, niña! ¡Tenés uno atrás! ¡Tenés dos atrás! ¿Dónde están? No tienen nada igual, pero nos van a venir a buscar. Vamos a darles. Están ahí. Ahí lo veo. ¡Cuidate solo! ¡No! ¿Qué? ¡Lo disparé! ¡Ah, bueno! Apenas metió y me mató. Apenas metió y me mató. ¡Lo maté! ¡Uh! ¡Uh! ¿Ves que no se puede salir con armas, boludo? ¡Ahí fue! ¡Me maté con un c***! ¡Ahí fue! ¡Me maté con un c***! No, durísimo es esto, niña. Pausa. Acá este ítem que me arrastré es el Dog Tag. El Dog Tag indica que el personaje era controlado por un jugador. Me lo guardé en la cajita en Alpha Container porque, como les expliqué antes, si me muero, eso me queda. ¿Por qué hago eso? Porque según el nivel del personaje es cuánto vale con los vendedores el Dog Tag que tiene. Muchas veces, si es un nivel alto, vale unos cuantos dólares o rupias según en el que lo estés vendiendo. Obviamente, si es un nivel bajo, vale menos. Pero bueno, es algo simple para ponerse en el inventorio que sabes que te queda y puedes llegar a valer unos mangos. Harry Potter. No. 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 Me lo haré alright. Ya. No. No, no. muero ¿qué era eso? bueno, básicamente ¿pero por qué? porque hay un montón de chabones que me pegaron estoy absolutamente todo en rojo no sé si ponerme la venda acá vamos a aprovechar para hacer otra pausa ¿cómo funciona la vida en el TARCOM? si se fijan tenemos todas las distintas partes del cuerpo las distintas piernas, los brazos, el pecho, el estómago y la cabeza cuando alguna de esas partes llega a cero puntos de vida ya no se puede recuperar el próximo golpe que te llegue ahí sea una piña, sea un tiro, lo que importa te morís automáticamente la única forma de recuperar los puntos es cuando esté mayor a cero y ahí aplicarte un medikit que por ejemplo te recupere la vida ¿pero acá por qué yo me estoy muriendo? si no me está pegando nadie bueno, si se fijan en el estómago tengo el simbolito que indica que me estoy sangrando para detener el sangrado me tengo que aplicar una venda o la mayoría de los medikit hay uno en particular que no te cura el sangrado los otros sí el tema de la medicación es bastante extenso depende de qué medikit utilices cuántos puntos cura, cuánto tarda, etc la mayor parte de la diferencia radica justamente en cuántos puntos puede curar en total y cuánto tiempo tarda en hacerlo lo que es importante tener en claro es esto llegas a cero puntos en un lugar te pegan de vuelta, te morís es como, bueno, trato de... si me clavo los peinquiles capaz me puedo escapar no lo pude matar, me pego uno con un hacha estaba en el piso porque tenía mil cosas sabés que posta comprobé que no puedo salir con arma porque salgo con arma y me aparecen 15 o sea, no entiendo cómo funciona o sea, cada vez que salimos con arma tengo 15 alrededor salgo solo y no hay nadie ¿cómo puede ser? esa es la parte que no entiendo no hay nadie es como un... es un market esto, mirá no, esta cerra... no me estás jodiendo que otra vez está cerrado y no puedo pasar Vegeta por los costados Bué, si, acabo estoy haciendo el ruido igual 6 de 9 minutos capaz se fueron todos todavía así that acetyou NOOO! ¡Hijo de remil ! Campero de mierda! ¿Tenés un fierro? Lo hice mierda, tengo una escopeta, boludo, estoy armado Ah, bien Por eso quiero sobrevivir ¡Uh, qué lindas cositas que tenés, amigo! Burro Ah, pistola, mirá ¿Qué más tenés? Ah, chalejo táctico, divino ¡Uh, mochilita también tenés! Ah, guay Estoy llegando al final Ok, sí, sí, sí Hasta que no puedas ir más para adelante tenés que ir Sí, llegué O sea, el camino, a la izquierda Esto a la izquierda, esa es la salida, creo, sí, sí, sí Derecho por ahí Dale, recuperate que quiero correr Derecho por ahí estás Mi primer salida a la izquierda voy a tomar Por favor, que no haya nadie campeando acá La verdad que estaría bueno campear eso No, es que el llamén pasó Tipo, si sos scout ¿Sabes cómo te pones ahí? Pasé un control ¡Ay, hay uno campeando allá! ¡Ay, no te puedo creer! Fíjate que después tenés otra Además al izquierdo ¡Uh, ya me vio! No sé si no es un bot Por dudas, no piensas que sí Me parece que se fue Voy a correr No te confíes Mierda, no llego más, boludo ¿Dónde es? Seguí ese camino que cruzaste ¿Cruzaste por el puente ya? Sí Ok, seguí todo derecho Estoy al lado de un tanque Donde se cruzan las calles Es la salida Ahí está, llegué, llegué Listo Cinco Cuatro Tres ¡No, me muero! ¡Me jodas que me morí! ¡Me estás jodiendo! ¿Qué te pasó? ¿Qué? Ahí va uno, mirá Sí, mirá Para abajo que nos ve Vení, vamos a acercarnos Sí, es un jugador Es un jugador, ¿eh? ¿Vos decís que es un jugador? Sí, sí, porque se metió, se asomó y se volvió a meter A mí nos revió, eh, nos revió, se tiró al piso Me está tirando a mí De hecho me está dando Me mató Me parece que me tiró ¡Oh! ¡Cómo me pego en el pecho! ¡Hermoso! Me voló Con una granada Me hizo mierda Me la puso al lado Ya no tenía chance Exquisito Estoy entrando a la fábrica Recién me crucé con un humano Y nos hablamos O sea, nos hicimos gestos Y no me atacó Él luteó, yo luteé Él se fue y yo no me quedé Entré a la cosa, ¿eh? Ahí te vi, creo Sí Dime que sos vos Salto, esperá Ahora cuando nos crucemos de vuelta Salto Salto ¿Sos vos? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, holi! ¡Hola, niña! ¡Hola, boludo! ¿Vamos a robarle al humano Qué buena onda? Bueno, sí No, no, no Igual yo ya estoy para irme, te digo Porque ya me chulí una pistola copada ¿Y vos no? Vamos, venimos con el chavo Acá está, acá está Con razón Mirá, ves Está luteando gente Lutea, lutea ¿Lo matamos o no? No, no, no No, o sea, podríamos si querés Pero es un scab Nos van a atacar todos No, entonces no Igual tiene lindas armas, ¿eh? Apuntale la cabeza Apuntale la cabeza que se la damos Dale Prepara el dicho ¡Ya! ¡No, boludo! ¡Me mató! Me quedé sin balas Le pegué con el cuchillo Me mató ¡En la cabeza! Le dimos Yo le di un tiro en la cabeza Sí o sí Sí o sí, yo también Uy, el agujero ese Casi me caigo Ojo ¡Aca hay un montón de mods! Uy, quiero esto ya mismo ¿Qué agarraste? Una BSS Una BSS No, muy bueno Es buenísimo esa arma Ok, dale, ya Dale, vamos Ahí está Ahí lo termino de matar Agarrate balas Si tenés No hay, no hay nada ¿Y qué es esto? Qué bien Voy a volar ¿Dónde estás? Acá Ahí Fíjate si te interesa algo de esa caja Fíjate Me pego Me pego a esta ya la tengo Voy a cargar ya la tengo Ah, poquitos mods Trece minutos Vale No pasa nada No te avisas nada más Bueno, yo hasta no tengo más espacio para nada ¿Acá hay algo en los main kits? Sí, fíjate ¿Qué es esto? Bueno, ahí salí Viste, ¿no? Que dejé una escopeta tirada ahí, ¿no? Sí, pero... Sí, sí, están Son de las chotas, por la duda Bueno, salgamos Bueno Vamos juntos Que todavía quedan casi cinco minutos ¿En qué parte exactamente se sale? Pegándote ahí Ojo, que puede haber gente campeando Acá hay una caja No la lutees, no la lutees Vámonos No Hay un cuerpo Es acá, es acá, es acá Sí, sí Acá hay killer y esto No vas a llegar No Es para los que spawnean ahí Bueno, igual no tenía lugar tampoco Bien, igual Me llevé la BSS, una pistolita Un disco rígido Es un buen lugar, boludo Ahí todo El tema es que también va a todo el mundo Bueno, ahora sí, ya Más que nada, concentrados Sí Bueno ¿Estás conmigo? Sí Oh, justo me tiró las salidas Que no conozco Ah, ya sé cuál es Outkills es en directo pasando a la casa Es la más segura ¿Dónde está? Hacia por abajo del tren Hay uno ¿Dónde? Hacia las vías Como siguiendo las vías del tren Para allá Para donde estoy mirando ¿Vamos? ¿Qué le damos? Sí Esperá que me voy a acercar Ojo que lo perdí de vista Yo no sé dónde está Yo no sé dónde está Vení conmigo Esas tiras no me gustaron Acá adelante Muerto Bien Ahí está Uy, tiene la super mochila Adelante, gente Se tiró, correte Cayó, cayó Cayó, cayó Voy a recargar Botealos Será que vamos a pillar Ah, todavía no ¿Hay nadie más? Adelante ¿Qué le damos? El tema de esta salida es que No me acuerdo muy preciso el punto donde es Pero es pegado a esta pared De repente te aparece el cartel de la nada De la distracción Ahí hay un chabón tirado de un cuerpo ¿Es un cadáver o está tirado en el piso? Vamos a dar espacio Capaz está spawniendo De la salida Ahí hay otro cadáver Sí, está muerto No, ni lo utilices, boludo Dale, vámonos Te llamando debe estar en el lugar Acá está Quiero otro piso Acá atrás Me fui El chion tenía un error Pertamente Me fui Bien, niña Nuestra primera raid con armas Es exitosa, boludo Bueno, por fin un looteo con armas Que sobrevivimos Por ahí fue un poco aburrido Porque nos cruzamos nada más que scabs No nos cruzamos personajes Pero bueno La tensión estaba ahí Por ahí no se notó tanto en el video Porque lo resumí Fue como media hora Bueno, esto es todo por el video de hoy Si les gustó No se olviden de dejarme un like Y si les quisieran ver más videos de estos Suscríbanse al canal Si todavía no lo hicieron Muchas gracias por mirar